Una cerveza, una cerveza, no queda, vale cuando quieras hermano, dale duro Liljuez, 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 vamos hermano Los hermanos ahí con este niño, se llama Liljuez, tiene desde Madrid, tan solo tiene 15 años Vamos, recibe el sol, no asistí, no asistí Bueno hermano Vale, vale, vale Un aplauso para estos dos chicos, es una salida, perdonad, una salida por mi hoy Jueces, a la de una, a la de dos, a la de tres Liljuez, ok, un aplauso para este chico Siguiente pique